Bien, continuando con el tema para encontrar productos, para comercializar, para darnos ideas. Otra estrategia también que yo utilizo es buscar en esta página que es myip.ms. Que en esta página, ¿qué es lo que se hace? Simple y sencillamente vamos a buscar tiendas Shopify. Específicamente tiendas que estén subiendo productos constantemente. Aquí lo que vamos a hacer es que estando en Google vas a googlear la página que es esta que aparece aquí, myip.ms. Esta página, ¿qué es lo que hace? Nos da la información de todos los hostings y todos los dominios a nivel mundial. Y así como la cantidad de visitas que están recibiendo por hosting y por dominios. De hecho, como puedes ver, también aquí después del nombre de la página, tú puedes poner Shopify. Y te va a aparecer directamente el enlace que te lleva a las tiendas de Shopify. Entonces vamos a dar clic aquí. Y si te fijas, lo que nos aparece es clasificado por orden todos los dominios que se hospedan en el hosting de Shopify. Como podemos ver aquí, todo es Shopify. Y nos da aquí desde los sitios más populares hasta los que tienen menos cantidad de visita. De hecho, hay más de 2,000 páginas. De hecho, 5,446 que son solamente de sitios de Shopify. Entonces, por lo regular, en las primeras posiciones vas a encontrar las páginas que son de marcas privadas. Y que por ende tienen mayor cantidad de visitas. Yo lo que acostumbro a hacer es que me voy directamente, digamos, a la página 100 o a la página 200. Que de igual manera, son páginas muy relevantes. Porque de hecho, el hecho de que aparezcan ya aquí es que tienen mucho tráfico. Pero no necesariamente son páginas de marcas privadas. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer aquí es ir navegando. Y, por ejemplo, para que identifiques rápidamente las páginas que están probando productos constantemente. Por ejemplo, esta palabra de deals es un buen indicador de que la tienda probablemente está probando productos constantemente. Le damos clic aquí para que nos abra la pestaña. Esta palabra también puede ser buen referente. Shop. Vamos a abrirla también. Esta que aparece como store también. Vamos a ver. Y vamos a abrirla también que tiene aquí la palabra deals. Y como podemos ver, esta es una tienda que definitivamente es una tienda de general. De las tiendas que ya estamos buscando. Porque ellos están constantemente probando productos ya sea de mascotas, electrónica, decoración, belleza, cocina, lámparas. Entonces, es una buena tienda para poder nosotros ver si están comercializando productos y de qué forma lo están haciendo. Así como también para podernos dar ideas de productos que puedan ser potenciales. Vamos a analizarla con Commerce Inspector. Vamos a ver las apps que tienen son apps relativamente sencillas, pero los productos vemos que sí cumple con una cantidad grande de categorías. De hecho, podemos ver aquí que ellos comercializan diferentes categorías, por lo que yo evidentemente yo sí estaría siguiendo esta tienda para poder ver diferentes ideas. Entonces, lo único que queríamos es aquí en la parte de Facebook, darle clic y seguirlos en su página de Facebook. Entonces, este mismo ejercicio recomiendo hacerlo en las páginas que tú vas a ir ubicando, que las vas a encontrar en myip.ms.